Es importante que ahora tenemos los últimos dos partidos con Guión y Toledo. Quería ganar los dos partidos por ir en Navidad más sereno. Sí, yo y Nico estamos muy felices porque volvemos a Italia a jugar contra el equipo italiano, contra la Roma que es un gran equipo. Este año juega muy bien, tienes jugadores con mucha calidad, es muy difícil para nosotros, pero si queremos ir arriba en UEFA tenemos que jugar contra todos. No sé si jugamos el primer partido en casa, así en casa nosotros, solo contra a la vez, pienso que hacemos un muy mal partido. Por el resto, ganamos muchas veces, en casa podía meter un buen resultado, como decía antes, un gran equipo como la Roma, pero si estamos bien, pienso que este equipo podemos jugar contra todos. El año pasado el Villarralos creo que este año la Roma, con los nuevos jugadores que compró en pretemporada, ahora están más completos, porque tienen un poquito de todo, tienen calidad, corro mucho, los grupos son muy juntos, porque conozco muchos jugadores de la Roma. Es muy difícil para nosotros, pero cuando jugamos metemos el 100%, y probamos a pasar este turno, que para nosotros es muy importante. El Villarralos El Villarralos El Villarralos El Villarralos El Villarralos Empres Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!